Polonia e Israel se empiezan a hartar de la irresponsabilidad de funcionarios de alto nivel del gobierno ucraniano y también de quienes manejan la publicidad del parlamento ucraniano. Y es que no solamente es Podoliak el asesor presidencial de Zelensky y sus irresponsables comentarios en las redes sociales, no solamente es Kuleva y su altanería comportándose como un niño bullying o un adolescente buleador del bachillerato o el mismo Zelensky pidiendo bombardeos en contra de Rusia preventivos nucleares para que aprenda la lección, no solamente es el Ministerio de Defensa subiendo contenido falso de lo que supuestamente hacen en contra de rusos, no, no solamente es el Ejecutivo, ahora también la Rada Suprema, ahora también el parlamento ucraniano en su cuenta oficial de Twitter pone un mensaje en el que glorifica a Stephen Bandera, el nazi ucraniano que le responsabilizan Polonia e Israel de la muerte de por lo menos 100.000 judíos en los tiempos de la Ucrania y la Polonia ocupada por los nazis alemanes. Esto pues ha desatado severas críticas en Polonia e Israel al punto que funcionarios de alto nivel de estos países han dicho que el tuit es muy polémico y han dicho que pues este mensaje de la Rada Suprema es irresponsable, lo publican el primero de enero, coincide con el aniversario 114 del nacimiento de este nazi Stephen Bandera al que los ucranianos lo describen como héroe y que dicen bueno pues que si era un ideólogo extremista pero que amaba a Ucrania, un nacionalista pues extremista y en ese sentido con esta nueva demostración de culto hacia Stephen Bandera pues el parlamento ucraniano ha despertado preocupaciones en Israel y en Polonia y ha manifestado el hartazgo de funcionarios de alto nivel de estos dos países que dicen no estamos pues el horno no está como para boyos y los diferentes funcionarios de Ucrania como siendo indiferentes a la molestia que esto podría ocasionar entre sus propios aliados como lo han sido Israel y Polonia siguen adelante y es que pues recuerdo que o recordemos que les recuerdo que este colaborador nazi ideólogo extremista de mediados del siglo 20 pues tiene tiene cuentas pendientes con la historia aunque un sector importante del gobierno de Ucrania y de la población ucraniana pues no lo ve mal dicen todo sea porque ayudó a combatir a los soviéticos de la época quería liberar a Ucrania de los soviéticos y bueno pues tuvo que hacer cosas pragmáticas aunque dentro de esas cosas pragmáticas fue el asesinato o colaborar con el régimen nazi para el asesinato de por lo menos 100 mil personas polacas y judías además bueno cabe señalar que el estado de Israel en varias ocasiones ha hecho llamamientos a no glorificar a los antisemitas y a los criminales de guerra del pasado y esto bueno pues se reafirmó se matizó con Reuben Rivlin en 2016 expresidente de Israel y también de el actual mandatario Isaac Herzog en 2021 también hubo una marcha organizada en memoria de Stephen Mandel en las calles de Kiev que fue condenada en ese momento por el embajador de Israel Joel Lyon que lo publica el diario Haaretz uno de los diarios israelíes de mayor circulación y decían les hemos insistido mucho a los del gobierno ucraniano que le bajen a esto pero por ahora no hay mucho que podamos hacer pero por supuesto que nos están nos están hartando el primer ministro de Polonia por su parte Mateusz Morawiecki de ultraderecha pero que por ser polaco detesta todo lo que tenga que ver con el nacionalsocialismo por la experiencia de la misma Polonia de víctima del nazismo del de la guerra expresó su rechazo y criticó fuertemente a la rada suprema y asegura que presionará a Volodymyr Zelensky y a su propio par a Denis Shmigal para que tomen medidas serias al respecto también dice que no hay matices cuando se trata de glorificar a un colaborador nazi como este como Stephen Mandela y dice somos extremadamente críticos y muy negativos de cualquier glorificación o incluso mención de Stephen Mandela dice ha cometido terribles crímenes y esto pues Polonia no lo perdona ni lo consiente cabe señalar también que Mateusz Morawiecki preguntó si la rada suprema la rada suprema es el parlamento ucraniano también se asemeja a esa figura que fue ideólogo de esos tiempos criminales o porque el interés de seguirlo glorificando a su juicio no debe haber la más mínima indulgencia para Stephen Mandela ni para aquellos que se niegan a admitir que este terrible genocidio fue algo inimaginable además asevera que no hay palabras de justificación para ese tipo de acciones y bueno como finalmente la rada suprema ucraniana elimina el tuit ya también un diputado ucraniano perdón un diputado polaco que ha estado muy interesado en el apoyo polaco de Ucrania Arkadius Mularzik dice miren pues ya finalmente los del parlamento ucraniano se dieron cuenta de su error y ya borraron la mención y entonces Polonia tiene que seguir apoyando a Ucrania pero que recuerden los ucranianos que honrar a Bandera un ideólogo de los nacionalistas ucranianos que asesinaron a decelas de miles de polacos en Bolivia es inaceptable para el estado polaco que lo tengan presente nuestros aliados ucranianos porque podría porque podría enfadarnos y decepcionarnos y bueno pues a Ucrania una de dos o parece no importarle o parece pues que son indiferentes o parece no importarle la ayuda que le puedan quitar y es que recuerden que por el lado de israel israel es uno de los estados más influyentes en eeuu en washington de los que controlan por ejemplo la política exterior hacia medio oriente pero también también hacia alguna parte del mundo que israel considere que le perjudica y por el lado de Polonia Polonia en este momento es una de las voces más influyentes en la otan y una de las voces más influyentes también en la unión europea así que y además en este momento carga con el peso de la mayor cantidad de refugiados ucranianos casi tres millones de ellos están ahí en Polonia y bueno Polonia ha sido clave para la resistencia que Ucrania le ha dado a Rusia presta su territorio para que por ahí pasen armas presta su territorio para los refugiados y ha estado al pendiente con el tema de 12 mil soldados estadounidenses que se pues se encuentran ahí en Polonia en territorio polaco es decir no le conviene en pocas palabras a Ucrania fastidiar a Polonia y vaya que la rada suprema ucraniana este primero de enero del 2023 han enfadado a los principales funcionarios de más alto nivel en Polonia pues hasta aquí nuestro análisis si les gustó este vídeo apóyennos con su poderoso like compartan la transmisión y suscríbanse al canal de tu profe de rey y también a nuestro canal de respaldo tu profe de rey 2.0 porque queremos ser sus ojos en el mundo para elevar el nivel de análisis en las redes sociales por su atención muchas gracias